Y ahora los confidenciales, la información que transmití a la audiencia de este programa en un confidencial proveniente de fuentes confiables de inteligencia en el sentido de que el Hotel Marriott en República Dominicana se celebran reuniones de factores que auspician un golpe de estado en Venezuela, es objeto de investigación en esa nación. El director de inteligencia del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, el almirante Sigfrido Pared Pérez, manifestó que él no cree que se desarrolle ese tipo de actividad en suelo dominicano, pero prometió profundizar las investigaciones en torno a mi denuncia. Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, manifestó que no descarta que pueda haber algún tipo de grupo que de alguna manera se esté reuniendo con esos fines, y agregó que hace seis meses investigan y se mantienen permanentemente un equipo de trabajo en coordinación con Organismos de Inteligencia de Venezuela. De un informe de inteligencia procesado y analizado durante varias semanas respecto a temas que tienen que ver con Venezuela y las amenazas de intervención, extraigo algunos aspectos importantes. A. En el escenario político-militar creado por la administración de Donald Trump, en clara injerencia en los asuntos internos de Venezuela, no debe pasar desapercibida la escalada a través de instituciones del gobierno norteamericano, de organismos como la DEA, el Pentágono, por medios de guerra de baja intensidad, Comando Sur, instituciones como la OEA, grupos del Congreso de los Estados Unidos que siguen una línea conspirativa, utilizando a políticos regionales, expresidentes, diplomáticos que actúan de común acuerdo con la MUD en el país con base en un plan desestabilizador. B. Parte de las estrategias diseñadas y llevadas a cabo actualmente, coordinar las acciones con organismos regionales, dinamitar el poder legítimo del gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro, mayor actuación de los servicios de inteligencia, organizaciones no gubernamentales, activando su participación, al igual que corporaciones privadas de comunicación, prensa, radio, televisión y redes sociales, en sincronía, siguiendo una línea constante de desestabilización. Foco principal, un Estado paralelo, encabezado por el Parlamento, en manos de la oposición, y como tarea inmediata, sentar las bases para hacerlo viable. Tensionar el poder judicial, desacreditar sus resoluciones, obligar al gobierno a tomar medidas de excepción, y de esa manera, justificar la intervención para salvaguardar, curiosamente, el orden constitucional. C. El centro de encuentros es la embajada de los Estados Unidos en Caracas, y en diferentes países, donde grupos de la Asamblea Nacional de la MUD, realizan constantes visitas para hacer seguimiento al proceso desestabilizador. Participan casi todos los integrantes de la MUD, militares retirados, militantes partidistas, empresarios, banqueros, que concurren para entregar información y recibir instrucciones. Líneas de acción conspirativas contra el gobierno de Venezuela. Donald Trump ha mantenido conversaciones con un buen número de exmandatarios y presidentes de la región, quienes a su vez mantienen actividades conspirativas contra el gobierno bolivariano. El jefe del Comando Sur, almirante Kurt Titt, aun cuando mantiene una posición ambigua, pero férrea, hacia el gobierno bolivariano, ha manifestado que el Comando Sur tiene elaborados planes de contingencia para el caso de ser necesario el traslado de alimentos y medicinas a gran escala a Venezuela. Si así fuera, solicitado por el gobierno de la región. Congresistas norteamericanos, entre los que destaca el senador Marco Rubio, han estado enviando al Congreso de los Estados Unidos informes para su aprobación en contra de Venezuela, en flagrante violación de los asuntos internos de nuestro país. Recientemente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió un reconocimiento de ONGs en Miami que mantienen una línea conspirativa contra Venezuela en el acto de entrega de la condeclaración que se le otorgó. Estuvo presente el publicista y promotor de guerras sucias mediáticas, JJ Rendón, poniendo así en evidencia la solidaridad de grupos de ultraderecha que operan en Miami contra el gobierno venezolano. Monseñor Ovidio Pérez Morales, vocero de la cúpula de la Iglesia Católica y enemigo jurado del gobierno bolivariano, luce confundido a la hora de tratar públicamente la incómoda situación que se le plantea a la Conferencia Episcopal Venezolana para explicar cómo la institución está en contra del diálogo mientras el Papa Francisco lo auspicia. Opta entonces por declarar cosas como esta, comillas, el gobierno se burló del Vaticano con el diálogo, cierra comillas. Flaco servicio le presta Monseñor Pérez Morales a su iglesia cuando presenta al Vaticano a su política como dócil instrumento susceptible de ser engañado con facilidad por otro gobierno. Las acciones de calle de la oposición han sido planificadas a fondo para mantener un clima de agitación y desgastar a las fuerzas de seguridad pública. El calendario fue preparado por etapas, las cuales se vienen cumpliendo rigurosamente. En el plan aparecen, por ejemplo, los siguientes aspectos. Grito de libertad, patear a calle, avispa, rueda rota, días oscuros, árbol verde, patria parada. Los nombres no son colocados por azar. Cada uno corresponde a un tipo de acción sectorizado y a las distintas fases del proceso de agitación. Cierre de calles, ataques a instituciones públicas, sistema eléctrico, presión sobre militares activos y sectores productivos públicos o privados que no paren la producción. Son saqueos en la distribución de alimentos, asaltos a camiones que transportan medicinas, alimentos, combustible y gas. El propósito es colapsar a las instituciones y crear las condiciones para el golpe de Estado o una intervención armada extranjera. Comienza el pugilato y los acomodos de los partidos políticos que conforman la MUT en función de las elecciones municipales y de gobernadores de Estado. En Primera Justicia consideran que como mínimo deben tener entre 12 y 14 candidatos a gobernaciones. Acción Democrática aspira entre 9 y 10. Un Nuevo Tiempo, 2. Voluntad Popular, 2. Se señala que Primera Justicia aspira a las gobernaciones de los estados andinos, Meria, Trujillo, Táchira. AD, Estados del Centro y Estados Llaneros. Un Nuevo Tiempo, Zulia y Falcón. Voluntad Popular, Aragua y Táchira. En Primera Justicia se confirma que prácticamente por el impedimento legal que pesa sobre Capriles, el candidato por Miranda sería Carlos Ocariz. El debate está abierto y ahora viene la lucha por el logro del mayor número de gobernaciones, combinadas con alcaldías. Confidencial al cierre. Monitor país, interlace. Confidencial reporte especial. Ficha técnica. 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país. Inicio 17 de abril 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de las actuales manifestaciones violentas y guarimbas? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las manifestaciones violentas y las guarimbas como instrumento de protesta? ¿En desacuerdo? ¿En desacuerdo 80%? ¿De acuerdo? 19%. ¿No sabe o no contesta? 1%. 96% de quienes se autodefinan como chavistas están en desacuerdo con las manifestaciones violentas. 57% de quienes se autodefinan como opositores están en desacuerdo con las manifestaciones violentas. 83% de quienes se autodefinan como independientes están en desacuerdo con las manifestaciones violentas. Hay sectores que exigen, pregunta, la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras otros plantean que se deben esperar las elecciones presidenciales en el 2018. Cuando el presidente Maduro haya cumplido todo su mandato. ¿Con cuál idea está usted más de acuerdo? Elecciones en 2018, 65%. Salida ya, 33%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.